Freak got the sauce Yo te quiero pensar, yo te quiero amar No me voy a cansar, te voy a ganar Yo te quiero pensar, yo te quiero amar No me voy a cansar, te voy a ganar Cómo no pensaste, cómo no amaste, si eres tan bello es para mí Importante decírtelo, pedirte lo menos que haría por ti Lo máximo que podría pedir Yo te quiero bendecir, yo te quiero bendecir Mame tencí, mame tencí te quiere bendecir Mame tencí te lo quiere transmitir Mame tencí te lo quiere transmitir No te quiere mentir, te quiere bendecir Llegue lo que llegue, déjame igual No me canso de la rima, no me canso de cantar Rimar, cantar, bailar, mezclar, sonar para mi amada Para mi amada, para mi amada Grabando en la casa Yo te quiero pensar, yo te quiero amar No me voy a cansar, te voy a ganar Yo te quiero pensar, yo te quiero amar No me voy a cansar, te voy a ganar No me voy a cansar, no me voy a cansar No me voy a cansar, me voy a cansar Gracias.